Volvemos al número de orden. 84. Atención, jurado online. Disciplina, danza árabe juvenil. Sonista, María Sol Ibarola. Escuela de Danza Árabe, Ailla Gala. Profesora, Mónica Parra. 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 imáps y y y y y Y el sueño que me acló En el sueño, en el sueño En el sueño, en el sueño En el sueño Puntuación A, 8.9 Puntuación B, 8.4 8.5 9